Música Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Porque esta cuadrilla es De abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo Cuatro, guanavizadores Música 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 Sacando el pecho, sacando el pecho Música 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 Sigue tu palpato, sigue tu palpato, sigue tu palpato Así, así, así me costó, así me costó a ti Al estilo Díaz Entrado Junto grande de la cuadrilla de las vallas Y toda la juventud nacional El correso, el vatacorrizo, el sorreso, el sorreso Malo del vino sabe, malo del vino sabe Malo del vino en la etapa La cronca, la cronca, la cronca Esa sonrisa, esa sonrisa, esa sonrisa, esa sonrisa Así, así, así Bienvenido al público maravilloso Pásen adelante, aquí un poquito más, fíjate un poquito más Acérdate Eso, 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 eso La familia, Pantilla Bartolo Muchas felicidades y gracias por la confianza Al señor Guaidón Matías Cómo te bailas, cómo te gozas, cómo te bailas Es sabrosa, es sabrosa, la exilusinosa Eh, son, eh, son, eh, son, hey, son, hey, son Ay, 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 caramba, te pasas ya Ay, son, eh, son, hey, 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 son ¡Vamos! Saludos Con ganas, con ganas, con ganas, con ganas, con ganas Como nuestra santa tierra, la unión con su mayor ¡Vaya la exilipinosa! ¡Eh, sabrosa! ¡Eh, sabrosa! ¡Eh, eh, eh! Esa belleza de las fallas de 12 de mayo La nueva juventud Siempre dejando el alto El nombre de La Sierra 12 de mayo ¡Cuánico de mis amores! ¡Oh, Diosdé! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, ley, eh! ¡Hey, ey, ey! ¡Eso! 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 Chut, 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 chut. Chut, chut. Así, así, así Así, así, así Así, así, así 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 Así